Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre de Dios Padre eléctrico, en el nombre de Dios Hijo Jesucristo, en el nombre de Dios Espíritu Santo, y en la bienaventurada Santísima Virgen María. Te pedimos, Dios Todopoderoso, conforme a tu gloriosa voluntad, te pedimos, en el santísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo, y en el inmaculado nombre de la bienaventurada Santísima Virgen María, que el vengador de la sangre actúe con todos aquellos que han derramado sangre con alevosía. Todos aquellos que se hacen pasar por dioses para que los pueblos los alaben, y que lo único que buscan es destruir a los pueblos. No les importa otra cosa sino la destrucción de los pueblos. Por eso te pido, oh Dios Todopoderoso, en nuestro Señor Jesucristo y en la Santísima Virgen María, que activen las llaves que le fueron dadas a San Pedro, y cada uno de los santos papas de Juan Pablo II. Así como las llaves que recogió en el Vaticano y me las entregó a mí, que tienen el poder de atar aquí en la tierra para que quede atado en el cielo. Pues te pido, oh Dios Todopoderoso, esos que están persiguiendo la muerte para sus pueblos, para los que no los apoyan, que sean heridos por el vengador de la sangre, sean heridos por la muerte, para que no hagan más daño a los pueblos. Y nos podamos liberar de la esclavitud, de la que tú ya nos liberaste de esa esclavitud de Egipto. Pero siguen insistiendo en mantenernos esclavos, como lo hace Rusia, como lo hace Corea del Norte, como lo hace China, como lo hace Irán, como lo hace Colombia con Petro, como lo hace Nicaragua, y como lo hacen todos aquellos países que el único Dios que tienen son las armas, para poder arrasar con pueblos enteros, como lo hace Hamas, Hizgolat, Irán, como lo hacen todos esos países que mueven, pues que sean heridos por el vengador de la sangre, que queden totalmente heridos por la muerte, y la muerte les hace para siempre. Por el poder que Dios concedió a cada uno de los papas, les pedimos a todos ellos, nos escuchen y activen este poder, y hagan este pedido, en compañía con todo el santo reino de Dios, todos los santos de la creación entera de todos los tiempos, y todo el santo reino angelical de Dios. Que ya concluya la injusticia, la maldad, el pecado, la iniquidad, la impiedad, en este mundo. Actúa, Señor, si así es tu gloriosa voluntad, hiriendo a cada uno de aquellos que se hacen pasar por dioses, y obligan a que sus pueblos los miren como dioses, hiriéndolos con la muerte, al ser atada la muerte en ellos, por medio del poder conseguido en cada una de las llaves. Y les pedimos a todo el santo reino de Dios, que nos acompañen ellos, haciendo este pedido también con los santos papas, y nos acompañen con capital de alabanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y dijo María, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso, desde ahora, todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mí favor maravillas el Poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados de sus tronos, y exaltó a los humildes, a los hambrientos los colgó de bienes, y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. Que esta oración, estos pedidos sean atendidos con este rosario que acabamos de hacer. En el nombre de Dios Padre Elestial, en el nombre de Dios Hijo Jesucristo, en el nombre de Dios Espíritu Santo, y de la bienaventurada Santísima Virgen María. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado con esta oración y con este pedido que acabamos de hacer. ¡Feliz día! El Señor Dios Hijo Jesucristo y la Santísima Virgen María les acompañen con la gracia.